...del helado de Rosabal Cordero, enfrentó al Carmelita y terminó derrotándolo por tres goles a uno. Primero va a llegar este gol de Carlos Clark al minuto 19, que sigue sumando ahí en el goleo. Por lo menos cierra con un gol más y dentro de los primeros cinco puestos de goleo en el torneo de verano y torneo de apertura. Ahí estaba precisamente el gol de Carlos Clark, minuto 19. Luego va a llegar la falta en la acción y al minuto 45 ejecuta muy bien Yosimar Arias por la vía del penal para conseguir el uno por uno en el encuentro. De nuevo Heredia al frente, centro al minuto 65 y llega Yendrik Ruiz para también de cabeza portar lo suyo y etiquetar ese balón en el fondo de la cabaña Carmela. Ahí está el centro y este resultado le perjudicaba totalmente a Carmelita en sus aspiraciones de meterse entre los cuatro y clasificar a semifinales. Y luego va a llegar este servicio de Heredia de Botín a Botín a la pelota para que Oscar Esteban Granados al minuto 83 le dé el triunfo a Herediano. Tres goles por uno no alcanzó para el segundo lugar el cuadro florense porque el empate de la liga lo mantuvo en el segundo puesto. Pero sí el Herediano levantando su nivel que es lo que César Eduardo Méndez y jugadores esperaban también para llegar a la fase de semifinales con mucha motivación.